El director del Laboratorio Referencial de Morales, el microbiólogo Heriberto Arevalo Ramírez, presentó el moderno equipo para detección de virus de papiloma humano HPV por captura híbrida, el cual permitirá reducir al máximo el tiempo de análisis de las muestras que son tomadas en los diferentes establecimientos de salud. Arevalo Ramírez señaló que a través de este moderno equipo, los pacientes del sistema integral de salud podrán atenderse rápidamente y así el riesgo de contraer cáncer a causa de uno de los peligrosos tipos del HPV serán reducidos al máximo. Sí, efectivamente el Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública de San Martín siempre está a la vanguardia de la tecnología. Con la implementación, como ha dicho nuestro colega mucho de captura híbrida, estamos logrando aclarar muchas cosas. Justamente en estos últimos tiempos hemos implementado en la región de San Martín esta metodología que posteriormente va a reemplazar al PACV. Quizás algunos países ya lo están haciendo y lo que nos está permitiendo es justamente poner a la población en general. ¿Por qué? Porque esta metodología de detectar al genotipo de papiloma virus permite extender a la población del CIS, por ejemplo. Entonces, si las personas de la región de San Martín tienen CIS, que son la mayoría, están en las poblaciones más alejadas, ellas tienen acceso a esta prueba de tecnología moderna y eso permite justamente, primero, con esta prueba nosotros sabemos qué grupo si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Más o menos el 40 al 50% de los que le detectamos como PAP HPV o papiloma virus positivo, en realidad no desarrollan cáncer. Eso es importante, entonces, saberlo cuanto más temprano. De esa manera, las medidas preventivas o de tratamiento se aceleran y eso es muy importante. El director del laboratorio referencial señaló que si bien la tecnología de captura híbrida es 10 veces más costosa que la prueba de PAPA Nicolau resulta más rentable si de costo-beneficio se trata. Bueno, el PAPA Nicolau siempre hemos tenido algunos problemas en realidad operativos porque hay muy pocas personas que leen láminas PAPA. Entonces, porque es una técnica que uno utiliza el microscopio y tiene que estar prácticamente todo el día metido en eso y ustedes comprenderán que un trabajo de esa naturaleza un poco cansado. Es muy interesante, apoya muchos datos, pero no tenemos mucho personal y por eso es que demora a veces un mes, un mes y medio. Mejor de los casos le hemos estado dando en 15 días, pero con esta metodología el inconveniente es un poco caro. O sea, un PAPA Nicolau puede costar 5 o 7 soles, en cambio esta captura híbrida cuesta 70 o 80, pero si uno hace costo-beneficio es mucho mejor. La idea es que más adelante si el CIS nos sigue apoyando, nosotros podemos extenderlo mucho más a esta metodología. En tanto, señaló que esta tecnología de captura híbrida detecta un grupo de 13 genotipos de HPV, algunos de ellos que tienen la capacidad de generar un cáncer más agresivo. Lo que viene luego, como este detecta a un grupo de 13 genotipos, se están incorporando algunos otros más, es que sepamos realmente qué genotipo está circulando. O sea, de esta captura híbrida lo que nos toca inmediatamente, y ya tenemos el equipamiento aquí, es hacer qué genotipo exactamente es, el 13, el 58, el 16, cuál genotipo, porque entre los genotipos todos, cada uno de ellos, cada grupo tiene una particularidad de virulencia, diríamos así, mayor capacidad de hacer daño, mayor capacidad de desarrollar cáncer. Así que todo eso nosotros tenemos en mente, lo único que necesitamos es apoyo de las autoridades para generar, digamos, los costos que implican estas nuevas metodologías. En tal sentido, dijo que están guardando las muestras de las capturas híbridas de los HPV, sean negativas o positivas, con el fin de saber qué tipo de genotipo son estas muestras para poder luchar contra el cáncer. De hecho que nosotros estamos guardando los sueros, las muestras, perdón, las muestras, estas son muestras que se van a correr, que se va a hacer captura híbrida, pero las positivas las tenemos ya aquí, las muestras positivas ya las estamos guardando para poderlas procesar. Aquí ya estas son muestras de la tecnología hecha positivas y que todas estas muestras, aquí hay papiloma virus, genotipo de los 13 genotipos. Uno de los 13. Exacto, pero nosotros con metodología moderna que ya tenemos y que necesitamos un poco de apoyo nada más, ya podemos saber qué genotipo está aquí. Ese es el objetivo final y eso es una buena noticia porque nos escuchamos permanentemente en prevención del cáncer, estamos pensando en esos niveles. Como laboratorio de salud pública a nosotros nos motiva el seguirle al microorganismo, el papiloma virus, su acción, qué es lo que hace. Gracias. 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 Gracias.